El miércoles se vivió un momento tenso en Despierta América luego de que la dominicana Francisca le hiciera una pregunta a Frida Sofía que habría incomodado a la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. La reacción que tuvo la joven provocó que la mamá del pequeño Ginero y de un segundo bebé que ya viene en camino decidiera disculparse al día siguiente frente a las cámaras y en pleno morning show. La visita de Frida a la casa más alegre de la televisión hispana se produjo en el marco de la promoción de Mira quien baila, la revancha, pero no toda la conversación se limitó al dialeti musical, sino que la ganadora de nuestra belleza latina fue más allá y quiso saber qué opinaba la heredera de la dinastía pinal sobre el más reciente tema musical de su mamá, siendo ahí que estalló la bomba. Hay que recordar que Alejandra Guzmán y Frida Sofía llevan varios años distanciadas debido a diferencias que ninguna de las dos ha sabido solucionar. Mientras la Guzmán ha buscado la manera de acercarse a su hija, la joven ha optado por marcar su línea y seguir con su vida como si su mamá ya no estuviera. ¿Quieres saber qué provocó la sincera disculpa de Francisca? Le preguntó sobre la canción que le dedicó su mamá. Francisca, en su papel de entrevistadora, aprovechó la presencia de Frida Sofía en el set de Despierta América para preguntarle sobre si se sentía identificada con Milagros, el reciente tema musical que lanzó su mamá, con el cual, se dice, la intérprete busca acercarse y reconciliarse con ella. Me identifico un poco porque, sabes, yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado y, como dice la canción, pues también muchas bendiciones, declaró Frida ante el cuestionamiento. Aunque Frida Sofía respondió, en parte, a su pregunta, Francisca sintió que estuvo mala posición en la que la puso, por lo que al día siguiente le habló a las cámaras y le ofreció una disculpa por si la había llegado a incomodar. Quiero aprovechar este momento para enviarle un abrazo muy grande a Frida Sofía. Ayer yo te pregunté algo que, a lo mejor, te hizo sentir mal y quiero que sepas que nunca fue nuestra intención, le dijo la talentosa conductora. Tras sus disculpas, Francisca le externó sus mejores deseos en el reto que está por comenzar y que pondrá a prueba su habilidad para el baile y para recibir la crítica por parte del siempre exigente jurado. Lo único que aquí queremos es verte brillar, es demostrar de que estás hecha en la pista de mira a quien baila. Así que dale con todo y abrilla, dijo Francisca en Televisión Nacional. Hasta el momento la joven no ha pronunciado mensaje alguno sobre la disculpa de Francisca, solo se limitó a compartir el video en sus redes sociales y lo acompañó de una claqueta de cine. Frida bloqueó los comentarios, por lo que nadie pudo externar su opinión al respecto, aunque, eso sí, su publicación recibió likes por parte de Chiqui Babi, Luz María Doria, Andrea Escalona y Javier Seriani.